El 9 de noviembre, tras ocho años de obras de restauración, se inauguró el conjunto histórico La Casa del Cónsul, en árabe Dar al Cónsul, en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén por iniciativa de la custodia de Tierra Santa, propietaria del edificio y financiado por la Unión Europea y la propia custodia. Todo gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Hábitat, ONU-Hábitat, en colaboración con la Universidad Al-Quds. Después de la ceremonia de apertura, Fray Ramzi Sidawi, economo de la custodia de Tierra Santa, acompañó en un recorrido introductorio a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, a los miembros del discretorio, Seyat El-Shakra, jefe del Programa Hábitat de las Naciones Unidas para Palestina, Sven Kim von Berstow, jefe de la Delegación de la Unión Europea, Eymad Hatib, vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Al-Quds, en Jerusalén. El trabajo se dividió en la recuperación y renovación de 42 viviendas, no solo internamente, sino también externamente. Hemos renovado todos los patios internos, pasillos e infraestructura de toda la zona. En cuanto a la planta baja, fue un proyecto enorme, ya que descubrimos muchos objetos de época romana, bizantina y mameluca. El sitio contiene varios espacios que pueden ser utilizados por peregrinos y visitantes guiados por la gente local. Hemos encontrado una tumba que data del siglo VI o VII a.C. Ha sido una de las cosas más sorprendentes. Esto también nos permitió comprender la época histórica, la más antigua encontrada en este lugar. En época romana, este lugar estaba ubicado en el Cardo Maximus, la calle principal de la ciudad. Durante las excavaciones encontramos rastros de comercios que daban al Cardo, pero también rastros de otras calles secundarias que se cruzaban con la principal, demostrando cómo era la ciudad vieja en ese periodo. Encontrabos canales romanos excavados en la roca. Uno de los hallazgos arqueológicos son unos baños bizantinos parcialmente decorados con mosaicos, lo que demuestra que en este lugar vivían personas de prestigio. También encontramos un pozo de época bizantina, pavimentado con mosaicos de 15 metros cuadrados. Dar al cónsul, subrayó el ingeniero Dajabré, es claramente identificable en el mapa antiguo de Mádabá, donde están representados muchos edificios de Jerusalén, algunos sin nombre. Durante la inauguración, fray Patón plantó en el lugar un olivo, símbolo de la paz. Esperamos que este tipo de proyectos contribuyan al desarrollo de la ciudad vieja y la ciudad santa. Me complace saber que varios estudiantes universitarios locales han trabajado en este proyecto. Para la Universidad Al-Quds y sus estudiantes y profesores, esta ha sido una gran oportunidad. En primer lugar, han podido compartir su experiencia, pero también aprender durante los ocho años de restauración. Además, podrán colaborar en el futuro en este complejo, que también servirá como germen de empresas y será administrado por la Universidad Al-Quds. Se trata de una verdadera colaboración entre estas organizaciones, que demuestra lo que podemos hacer en Jerusalén, para darles un futuro a los palestinos que viven aquí, y ayudar a perseverar la herencia cultural en los valores del pueblo palestino. Fran Ramsey, acompañado por Seyat el Chakra, se dirigió luego al piso superior, donde se ha completado la segunda parte del proyecto, es decir, la restauración de las unidades de vivienda. Los residentes recibieron una pequeña planta de olivo. Se nos ha puesto a disposición una casa, y no estamos pagando las facturas. Gracias a Dios, como saben, alquilar un apartamento hoy cuesta más de mil dólares. Damos gracias a Dios y a los franciscanos. Las Naciones Unidas en general se preocupan por ayudar a la población a mejorar el medio en el que vive. Por ello, además de edificios, servicios públicos e infraestructuras, también trabajamos para mejorar viviendas. Dar al Cónsul estará destinado a recibir a turistas y peregrinos, ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes, mejorar las condiciones de vida de las familias palestinas y ayudar a preservar el patrimonio cultural palestino. Las Naciones Unidas